¡Hola amigos! ¿Cómo andan? Bienvenidos a Archivos F. Y ya de arranque, ¡Efecto! Hola, ¿me ubican? Al Club Atlético Independiente se lo conoce como los Diablos Rojos. Y sabido es que los Diablos siempre hacen de las suyas. En la tabla no andará muy bien, pero en la tablet roban. Miren esto que pasó en la conferencia de prensa de Independiente. Increíble, insólito. Pero estaba el periodista pronto para salir. Y ahí detrás, alguien con la campera de Independiente que se lleva la tablet del club. Esto será divertido. No solo eso, sino también bebida y vaso. Y pasa por delante. No notó que lo estaban filmando. Seguramente a esta hora ya lo deben haber encontrado. Y la tablet ya estará recuperada. Uno espera. Yo pensaba que si un actor aparecía con la baragueta abierta se consideraba un desnudo artístico. Pero parece que no. Al menos para Leo Lorenzo. ¿Alguna vez le sucedió así una situación incómoda como la que vimos? Me acuerdo una vez que fue más bien colectiva. Fue en una obra que hacíamos que se llamaba Los Lobos. Sí, ¿viste esas funciones que empezás y vos decís qué bien que estoy? Y vos decís, pa, mirá, estoy pisando fuerte, ¿no? Oh, qué bien. Y la gente como que miraba y había como una presencia, ¿viste? Había una cosa, ¿viste? ¿Tú crees? Yo me sentía que estaba allá, en una cresta de la ola. Y en un momento, ¿viste? Que la atención se va hacia otros dos, ¿no? Y yo me quedo solo, ¿viste? Y me miro como diciendo, pero estoy maravilloso. Me miro así, tenía la bragueta abierta. ¡Oh, qué maravilla! Pero mal abierta. O sea, cuando se ve el pedazo de camisa debajo, ¿viste cuando vos decís, pa, se te cae la estantería? Toda esa cosa es un unico que vos habías armado en la función y que creías... Digamos que fue una... Si no hubiera estado amparado por el personaje, creo que me desmaré. ¡Pobre! Sí, yo creo que el personaje me sostuvo. ¡Claro que sí! ¡Qué fuerte! Con una llamada se puede salvar un amor, se puede salvar una vida. Lo que no se puede salvar con una llamada es un examen, pero puede servir para evitarlo. Cerca de 1.500 estudiantes de medicina fueron evacuados por una amenaza de bomba en la facultad. Los docentes debieron suspender un parcial. Al final, fue una falsa alarma. Estábamos ahí adentro esperando para empezar por el parcial y una de las cuidadoras nos dijo que... ¿Qué? No, que teníamos que retirarnos y empezó a decir que había una amenaza. ¡Cielos! Y en la primera instancia fue que nos reíamos. Una llamada, una llamada telefónica. Una llamada, dicen que fue así. No tengas miedo. Nos van a llegar a los policías, a los bomberos y bueno, ahí fue más creíble y nos avisaron que se suspendía el parcial. ¡Pues funcionó! Para los que dicen que la televisión no es educativa, a continuación vamos a compartir una clase magistral de Rufo Martínez que nos enseña cómo ser infiel y no morir en el intento. Mujeres y hombres infieles atentos... ¡Es un engaño! Que Rufo tiene una técnica que ha utilizado que le puede servir. Llegás tarde a tu casa, tu mujer ya está durmiendo. ¿Qué tenés que hacer para que si tu mujer se despierta, vos que es divino como que hace rato que estás durmiendo al lado de ella? ¡Le sacás toda la ropa! ¡No! ¿Saben varios esto? Al costado del dormitorio, le sacás todo y la tirás hasta la cama, ¿no? O sea, no entras vestido al cuarto. Y entras de espalda en calzoncillos y le vas arrimando a la cama grande. Cuando tu mujer abre así se va a hacer... ¡No! ¡Estoy yendo al baño! ¡No! ¡A una oscura! ¡Puedo creer! ¡No! ¡Me rompí todo! ¿Pero qué haces? O sea que traje una copita. Y le pateaste el vaso a tu mujer encima. ¡No! ¡No! Seguimos. En las celebridades prefieren hombres más jóvenes. Me refiero a Madonna, Demi Moore, Jennifer López, Cameron Díaz y a la más grande de todas, Cristina Morán. Ahora, la pregunta es para la mami. Bueno, esa es una figura en otro país. ¡Puesos lindo, eh! ¿Es lindo o no es lindo? ¡Claro que no! Por favor. ¿Y en la obra quién aparece? Susana Jiménez. Susana Jiménez con Monzón y Cacho Castaño. ¡Epa! Si tendrás novio, Susana, ¿eh? ¿Y cuál? Divina, me parece barba. ¡Epa! ¡Brava la veterana! ¡Epa! ¡Epa! Dijo que eras lindo. ¡Eso! ¡Qué tiene el pelo, pero no las mañas! ¡Sí, señor! Así como en el fútbol siempre hay revancha, en el periodismo deportivo siempre hay venganza. Compa Borges, ¿cómo le va? Muy bien. Un gusto volver a compartir esta mesa. Pero ¿y por qué esa voz de ultratumba? ¿Por qué no? Porque cambié la voz. ¿Por qué cambié la voz? Va a Europa y viene más blanco que si estuviese acá en Montevideo? Porque yo no voy a tomar sol como usted. El sol, para mucha gente, es una fuente de energía espectacular entre los que me incluyo. ¿Usted toma sol? El C fue con bajo cero. No, no tomo porque en definitiva no tengo tiempo por el laburo. ¿Ah, sí? ¿Me sale ahora de esto? Pero para meterse adentro de la cámara tiene una horita. No, son 15 minutos. ¿Con 15 minutos ya quedás? No, Tejera, te das un toquecito. A ver, explíquemelo. Cuando lío un toquecito me lo dé palma. ¿Cuál es el toquecito? Eh, tenés dos fichas. Una pregunta importante. Una ficha. Bien. Son 7 minutos. Ay, ya. ¿Qué por ficha? Normalmente tenés que meter dos fichitas. Metí cuatro fichas y salí como el pongo. ¡Toma planta! En los últimos días en Perú desenterraron un templo que tiene 1.800 años de antigüedad. En China se desenterraron 43 huevos de dinosaurio que tiene más de 60 millones de años. Y en Uruguay, para no ser menos, lo que se desenterró fue un boniato ¡Ampliaremos! En una zona rural próxima a la ciudad de Libertad Un productor cosechó un boniato de más de 7 kilos Véalo para creer Hace 3 o 4 días yo lo estuve, viste, le saqué la guía y lo escarbé y eso Y vi que está, que era grande Y eso lo dejé, todavía le eché un poquito de tierra para esperar unos días más Bueno, y ayer me dio por escarbar y agarré una palita Allí, viste, nos pesé a escarbar y a escarbar hasta que lo saqué Y todavía le dije ¡Un momento! Yo que se pesara 3 kilos y medio a lo sumo 4 Y lo pesamos 7 kilos 200 Sí que es interesante A sus 81 años, Don Guillén cuenta que desde niño en su casa plantaban boñatos Pero este fenómeno es la primera vez que se da Nos vamos a despedir a lo grande Por favor, mandame el boniato No, pero este no, el otro boniato, no fordá Yo orgullo que el país del carnaval más largo La nafta más cara y el presidente más pobre Tenga el boniato más grande Qué maravilla, eh Uy, se lo afanaron, vino el hincha independiente Era obvio, qué infamia Ha 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 Hidrán, la vacuna más grande Básaga los chiest males Hidrán, la vacuna más terrible ¡Gracias!